... Según los expertos, las extrañas y gigantescas huellas halladas en muchos lugares, junto a los relatos de numerosos testigos, demuestran el aterrizaje de naves extraterrestres en nuestro planeta. Los investigadores del fenómeno OVNI han venido registrando en los últimos años no sólo el vuelo de estos artefactos, sino que se han encontrado en los campos donde han aterrizado huellas de sus artefactos y también huellas de sus pisadas, lo cual nos da un valioso material para el estudio. Hasta hoy no ha sido posible llegar a una conclusión completamente indiscutible, 100% efectiva. Falta por contrastar con restos de laboratorio la presencia real de elementos que sean extraños o incluso modificados, en comparación a aquellos que nosotros conocemos en temas terrestres. Cuando hablamos de aterrizajes OVNI, una huella sobre el terreno nos lleva a la conclusión dentro de lo que es la investigación in situ de campo, es de que allí ha aterrizado algo. Otra cosa es de qué se trató, qué es lo que aterrizó en ese lugar. Los investigadores han catalogado una serie de efectos o de evidencias que suelen encontrarse, no en todos los sucesos de aterrizajes OVNI, pero que suelen ser depresiones en el terreno provocadas por las huellas que deja el eventual sistema de soporte que tenga el objeto para tomar tierra. Suelen encontrarse quemaduras, incluso se ha detectado radiactividad en la zona. Nosotros tenemos un ejemplo muy claro aquí en Galicia, que fue uno de los casos de OVNI aterrizaje con humanoides más importantes que se han podido dar en el mundo. Y fue lo ocurrido el 7 de marzo de 1996 en la localidad de Ferrerías, en la provincia de Lugo. En ese caso pudimos sacar unos moldes de escayola, que una vez llevados a la Universidad de Santiago, al departamento de zoología, la opinión personal de los científicos era de que no se trataba de la huella de ningún animal conocido por ellos. Para mí no hace falta otra cosa, porque toda la historia en sí, más esas huellas, demuestran que allí aterrizó un objeto volante no identificado, con ocho individuos de dos metros y medio a bordo, que pesaban cerca de 250 kilos, y por eso pudimos coger esas huellas que penetraban 19 centímetros en el terreno. En Serra Doutes varios testigos vieron una bola de fuego en el año 94 desplazarse, a primera hora de la madrugada, hacia un monte cercano. Cuando el departamento de investigación del, digamos, del Observatorio de Santiago hicieron un informe, llegaron a la conclusión de que posiblemente allí lo que hubiera caído fuese un meteorito. El cráter, desde luego, era un cráter completamente irregular, habían saltado los pinos y todo el sustrato que lo sujetaba a más de 150 metros pendiente abajo, quedando la roca limpia. Tenía que haber sido algo tan sumamente tremendo que no podía sujetarse debajo del sustrato del suelo. Realmente algo cayó en aquel lugar, pero nunca se encontró resto alguno, ni supimos exactamente qué es lo que sucedió. Un fenómeno muy extraño. Los efectos sobre los testigos cuando se aparece un objeto volante no identificado, que ellos asocian a una supuesta nave extraterrestre, son variados. Por ejemplo, hay muchos testimonios de personas que van circulando con su coche que de repente todos los aparatos técnicos o bien se vuelven locos o directamente las baterías de los coches se descargan completamente, el coche queda parado. Y en un momento determinado, incluso sobre el propio testigo, se empiezan a producir efectos físicos como son pérdida de memoria, vómito. Uno de los efectos físicos provocados por el fenómeno ONI, que más han documentado los investigadores a lo largo y ancho del planeta, son los efectos que provocan sobre diferente aparataje técnico la aproximación del testigo. A estos objetos ha llevado que en muchísimas ocasiones el vehículo se detenga. En otros incidentes solamente se ha provocado una interferencia sobre el sistema eléctrico del coche. Incluso en domicilios y casas se han sentido como la televisión, las radios, y diferentes aparatos eléctricos que hayan en la casa por antecibir este tipo de alteraciones ante la cercanía de estos objetos. Cuando hablamos de huellas de objetos volantes no identificados asociados al fenómeno extraterrestre, uno de los más llamativos era el que se produjo en la década de los 80 en el Ferro del Pajarito. Estamos en Argentina y esta huella apareció de la noche a la mañana cuando durante la noche se estuvieron produciendo también en toda la región, según dijeron los testigos, avistamientos de luces en los cielos. Y estamos hablando de una huella de más de 40 metros del diámetro que literalmente quemó el terreno y que estuvo vigente en este lugar durante meses. Fue fotografiada, fue analizada, se llegó a la conclusión de que aquel terreno se había quemado además a una velocidad verdaderamente extraordinaria, como si algo literalmente se hubiera posado. El ejemplo que pusieron, dada la circunferencia que dejó en el terreno, es como si un cigarrillo gigante lo hubieran apagado en la ladera de la montaña. Esta posiblemente sea una de las huellas más sorprendentes de las que se han registrado en torno al fenómeno OVNI. Ante la abundancia de evidencias y la contundencia de los testimonios, parece extraño que los gobiernos de los países más desarrollados carezcan de una postura oficial sobre este fenómeno. El hecho de que estos objetos hayan dejado su huella en los terrenos y devengan efectos físicos sobre las personas, ha despertado, como es lógico, la curiosidad de los estamentos oficiales, quienes sin embargo nunca se han pronunciado al respecto, a pesar de que han existido diversas comisiones de estudio para determinar cuál era la naturaleza de este fenómeno. En España además se produce un hecho muy singular, y es que el propio Ejército del Aire defiende la no existencia de los objetos volantes no identificados, especialmente cuando se asocian al fenómeno extraterrestre. Y sin embargo, no deja de ser una incongruencia que entre los documentos que se desclasifican en el año 92, surge un documento, la Institución General 40 barra 5, que te dice paso a paso cómo tienen que reaccionar los militares si se encuentran ante un objeto volante no identificado, si además este objeto volante no identificado aterriza, cómo hay que reaccionar, si además descienden sus tripulantes, cómo tienen que actuar los estamentos militares. Yo parto de la idea de que si para el Ejército no existe el fenómeno OVNI como fenómeno extraterrestre, no sería necesaria una instrucción de este tipo. El 10 de septiembre de 1990, el pueblo portugués de San Vicente de Alcena fue testigo de uno de los más importantes sucesos relacionados con el fenómeno OVNI en la península ibérica. Nos encontramos en una localidad cerca de Oporto, llena de miedo, llena de temor de que aquello pudiese volver a suceder. En el mes de septiembre de 1990, en un día soleado, hubo un grupo de niños que vio algo en el cielo que les pareció extraño, como si fuera una esfera. Era un objeto que hizo un trayecto por todo el pueblo de Alcena, volando relativamente bajo. Estos niños alertaron lógicamente a sus familiares y a otros adultos que pudieron atestiguar la observación de un artefacto volador esférico con una especie de apéndices o patas que caían de su parte inferior, el cual hizo un movimiento en un radio de cerca de 500 metros durante al menos 50 minutos. A cierta altura, el objeto empezó a bajar y parecía que iba a aterrizar. Realmente dio la idea de que iba a aterrizar. El objeto quería aterrizar en un campo de fútbol que existía en la zona. Eso fue corroborado por la policía del campo de fútbol que observaron desde muy cerca que realmente el objeto estaba prácticamente en el suelo, más o menos a un metro de altura. En aquel momento, había un grupo de trabajadores que estaban en el almacén y salieron. Tiraron piedras al objeto, lo que hizo que este se elevase. Las piedras no llegaron a darle, pero hubo como una respuesta inteligente, digámoslo así. Al lanzarle las piedras, el objeto se fue. Lo curioso en este caso es que en aquella población había un colaborador de un periódico de noticias que fue a buscar una cámara que tenía a mano e hizo cuatro fotografías a una altura a la que prácticamente el objeto no se veía. Eran cuatro pruebas de que realmente había pasado algo. La investigación comenzó muy pronto y consiguió recoger las noticias en caliente de lo que allí había sucedido. La Fuerza Aérea también emitió un comunicado después de analizar los negativos para decir que no habían tenido ningún registro de radar y que no tenían conocimiento de maniobra militar alguna, por lo que prácticamente no podían clasificar el objeto. Analizando los diferentes lugares con presencia de huellas o vestigios de posibles aterrizajes parece no existir una pauta clara ni tampoco zonas donde se produzcan con más frecuencia que otras. No lo sé. A mí no me parece que haya un sitio específico o una zona más propensa para que haya esos aterrizajes por parte de esos fenómenos, sean lo que sean. No diría que los lugares en términos de aterrizajes estén totalmente comprobados ni que haya lugares más propicios para hacerlos. En tanto, en cuanto en la península ibérica hay muchos casos de contactos con extraterrestres en lugares muy distintos. Hay efectivamente zonas donde el número de observaciones es mayor que en otras. Por ejemplo, aquí en Portugal, en el litoral del país, lo cual es conocido en Europa y en el resto del mundo. En general, hay también zonas de concentración en las grandes ciudades. Digamos que la idea es que algunas ciudades atraen estos fenómenos. El contar con la presencia de más de un testigo añade más información y credibilidad al suceso. Por esta razón, fue tan importante la experiencia del matrimonio Aníbal y Filomena Matillas en septiembre de 1983. En la playa de Salgueiros, cerca de Oporto, una pareja que estaba haciendo camping en una zona cercana a la playa, aproximadamente a la una o las dos de la mañana. Son sorprendidos por una especie de flash en su tienda de campaña. sienten algo extraño, abren la tienda y salen fuera viendo que hay uno o más objetos cerca de la playa, a unos 500 metros de distancia. se quedan sorprendidos aún más cuando ven a cuatro seres altos vestidos con trajes blancos que parecía que flotaban en el aire muy despacio en ausencia de gravedad. parecía que estaban preocupados por investigar lo que pasaba a su alrededor. Parecía que tomaban muestras. Ellos piensan que los seres les ven porque el foco de luz vuelve a iluminarles sobre la tienda y los seres se desplazan nuevamente hacia los objetos. Ven que encima de los objetos hay una especie de cúpula que emite el flash de luz que les iluminaba a la tienda. Los objetos se levantan y dando una vuelta sobre la playa vuelven a aterrizar los seres vuelven a salir y la pareja completamente aterrorizada dice ¿qué es esto? Los seres vuelven a hacer más o menos lo mismo y después se van. Al parecer el equipo de investigadores de STEC cuando tuvieron conocimiento de este caso fueron al lugar a intentar saber lo que había pasado. Sacaron fotografías e intentaron ver si había señales de ese aterrorismo. pero no encontraron nada. Tuvieron la oportunidad de hablar con la pareja y pensaron que los dos eran coherentes con lo que allí había pasado. Eso también es importante saberlo. El 29 de septiembre de 1989 cinco jóvenes intrigados por unas luces que se veían en el horizonte acudieron a la playa de Conil sobre las nueve de la noche. Según su testimonio de improviso unas formas extrañas surgieron del agua. ven acercarse a algo dos formas humanoides que vestían una especie de túnica de gran altura de gran tamaño luego se añade una más una tercera forma con rasgos más difusos. Estos seres tenían rasgos completamente anómalos de hecho no tenían ningún tipo de rasgo facial simplemente una cabeza en forma de huevo sin ojos sin cejas. se comienzan a pasar una especie de lucecita los unos a los otros hacen una especie de hueco de arena donde entran aquellas formas humanoides sin un rostro definido y cuando salen son dos personas tipo turista nórdico de pronto aparecieron como si fueran seres humanos completamente normales. Salen andando hacia el pueblo y desaparecen ante la consternación de aquellos cinco jóvenes que no daban crédito a lo que estaban viendo y que sobre el terreno hubo unas marcas que si no definitorias si evidentes de la presencia de aquellos dos seres en la playa. Estos seres se hospedaron incluso en un hotel de la localidad dando nombres y apellidos. Lo más curioso es que dos días antes un suceso muy parecido pero esta vez a plena luz del día ocurría en la ciudad rusa de Boronés. En un parque público ante la mirada de todos los que allí paseaban aterriza una nave una nave de la cual salen unos seres seres también de gran altura seres que no se le ven los rasgos físicos que se pasean por allí que no interactúan pero que sin embargo van dejando suficientes muestras de su presencia como para los que efectivos se asusten se quedan asombrados. Se habla incluso del secuestro del rapto de un chico entre los que estaba en aquel parque. No solamente se relacionó el caso de Boronés y el de Conil por la cercanía en el tiempo sino por el hecho de que fueron episodios que no son comunes dentro de la ufología. No solamente estamos hablando de la visión de objetos voladores no identificados sino que multitud de testigos tanto en el caso español como en el caso soviético en aquella época dijeron que habían visto el desembarco de humanoides. Hay extraterrestres entre nosotros infiltrados hay extraterrestres que tienen de ser cierto ese encuentro en Conil la capacidad de metamorfosear su apariencia física lo cual nos retrotraería a lo que ya se cuenta en epopeyas antiguas mesopotámicas egipcias de esos dioses que cambiaban su apariencia y que indudablemente no estarían de unos siglos para acá entre nosotros llevarían milenios entre nosotros lo cual nos da una idea de la juventud de nuestro planeta pero de la antigüedad de esas visitas. De lo que se desprende de la investigación y el análisis del caso de Conil podría decirse que en algunas ocasiones seres de procedencia nómada se han podido infiltrar momentáneamente entre la población humana pero como digo este es un tema muy peliagudo. Quizás los viejos relatos de poblaciones extremeñas como Garganta la Hoya sobre la aparición de misteriosas criaturas estuviesen relacionados con la capacidad de transformación de estos seres. Hace 70 años en este lugar se produjeron una serie de avistamientos verdaderamente insólitos quizás uno de los más llamativos fue el que protagonizó José Pancho Campo que estando en un refugio de montaña a altas horas de la madrugada en un momento determinado alguien llamó a la puerta abrió la puerta le invitó a que se cobijara junto al fuego y cuando fue a azuzar la lumbre se dio cuenta de que este ser que parecía una monja que iba camino del cercano monasterio de Yuste tenía según dijo el testigo textualmente patas como las cabras. La vinculación de la ufología con la mitología es clarísima muchos de los casos ufológicos actuales donde se ven a seres híbridos mitad humanos mitad animales sobre todo caprinos con pezuñas de cabra están muy vinculados con el folclore de la antigüedad en Garganta de la Olla no una vez sino dos veces ocurrió un fenómeno similar yo particularmente lo relaciono con fenómenos folclóricos de seres mitológicos muy relacionados con el ciclo de Melusina donde este tipo de entidades tenían pezuñas de cabra que les daba su parte sobrenatural luego que lo queramos relacionar con los órganos o no es otra historia aún persiste el misterio en la base militar de Talavera la Real en la provincia de Badajoz lo que sí sabemos es que este es uno de los pocos casos en donde los militares emplearon sus armas reglamentarias estamos hablando estamos hablando del mes de noviembre del año 1976 cuando dos militares José María Trejo y Juan Carrizosa se encontraban de noche en sus respectivas garitas separados tan solo por 60 metros y a altas horas de la madrugada empezaron a observar como en el cielo había una serie de luces extrañas que parecían sobrevolarles en un momento determinado de estas luces se dio paso a otro fenómeno bastante particular y es que ellos aseguraban estar oyendo detrás de su posición sonidos muy extraños incluso llegaron a calificarlos que era como si una especie de oso gigantesco estuviera detrás de ellos inmediatamente lo que hicieron fue pues armar su fusil fueron a buscar a ver que había ocurrido si alguien se había infiltrado en esta base militar de Talavera la Real y cuando se acercaron a la posición que supuestamente ocupaba ese intruso lo que vieron fue un objeto que había tomado tierra un objeto luminoso del que además había descendido una criatura que definieron tenía más de dos metros de estatura como si estuviera embozado en un traje verde como si fuera una especie de buzo un ser muy alto con los brazos en cruz de color verdoso ellos llegan a disparar hasta 500 balas entran en una situación caótica no descubren ningún proyectil después de ese tiroteo al día siguiente cuando se empezó a rastrear la zona para ver que era lo que había provocado este avistamiento no se encontraron ni supuesta nave ni supuesto extraterrestre ni tampoco las balas que dispararon durante esa noche y lo más sobrecogedor tanto Trejo como Carriosa como Hidalgo reciben una extraña radiación y a día de hoy no hay información alguna oficial de qué dolencias sufrieron y qué las provocó el enigma sigue ahí algo se apareció en una base aérea española un grupo de soldados dispararon más de 500 balas y no se sabe a qué sabemos que lo ocurrido en la base de Talavera la Real no es el único caso de estas características entonces ¿por qué los estamentos militares guardan silencio? ¿es por desconocimiento o tratan de ocultar algo? el gobierno de España tiene recogidos evidentemente diferentes encuentros a nivel militar pero también a nivel de fuerzas de seguridad del Estado pero sigue habiendo esas cortapisas en torno a un fenómeno que no entienden y a las cuales pues se les trata de dar todo tipo de explicación antes que la de un evento ufológico el por qué este oscurantismo estaría en que no habría una explicación convencional puesto que estaríamos hablando de personal suficientemente cualificado que ha visto el desembarco o ha visto en ocasiones no solamente el objeto sino ha visto a sus tripulantes en España había mucha expectación en el año 92 en el mes de septiembre cuando se desclasificaron los primeros informes sin embargo inmediatamente llegó la decepción porque se habían arrancado folios se habían añadido otros y lo más terrible es que se habían añadido las conclusiones siempre se trata de buscar una alternativa racional aunque muchas veces la explicación más improbable es la más evidente ese es el problema que nos encontramos actualmente con las explicaciones oficiales en torno a aterrizajes o evidencia física de un aterrizaje extraterrestre y ante esto un estamento militar no tendría más que decir que o el testigo está fabulando o está mintiendo o realmente está frente a un fenómeno extraño anómalo y que apuntaría a la existencia de no solo naves procedentes de otro mundo sino a tripulantes pero la tapadera gubernamental no pudo silenciar algunos oficiales de ejércitos europeos que pese a las posibles represalias desvelaron la verdad en 1999 salió a la luz un expediente que debería haber permanecido en la más absoluta confidencialidad eran las conclusiones a las investigaciones del cometa el comité de estudios avanzados del gobierno de Francia el informe cometa es un estudio llevado a cabo por altos funcionarios del gobierno francés entre ellos algunos militares y científicos que tenía por objeto determinar el riesgo para la defensa del fenómeno de los no identificados de hecho se basaron en las informaciones del SEPRAN-GEPAN que es una oficina que pertenece a la agencia espacial francesa el CENES que es una de las pocas oficinas a su vez que está subvencionada por el estado francés para investigar el fenómeno OVNI básicamente el título del estudio es los OVNIs ¿para qué nos debemos preparar? ¿qué implicación tiene en la defensa militar? hay 500 casos pero tan solo hay 47 analizados a dedo digámoslo así se han documentado y no estaban destinadas al público general yo no he creído nunca seriamente en el informe cometa recuerda un poco la desplasificación del año 92 del ejército del aire español y al final no dice no oiga mire lo que está pasando es esto no no siempre dejan como una duda una posibilidad se juega con eso se juega lo interesante del informe cometa es que no lo firmaba un grupo de ufólogos sino que era un informe realizado por miembros de los servicios de la inteligencia francesa y militares de muy altísimo rango el informe el informe viene avalado por científicos por militares y por funcionarios de alto rango por lo tanto las conclusiones que se ofrecen en el mismo tienen una credibilidad absoluta estamos hablando de elevados estamentos militares por tanto no son unas personas cualesquiera tienen conocimientos técnicos de defensa de estrategia y saben valorar si hay un peligro inminente o no para lo que nosotros deberíamos estar preparados es para un fenómeno que desconocemos pero que puede tener implicaciones peligrosas para la seguridad aérea ¿qué casos son aquellos que investigaron esos científicos para sacar el informe? le faltaban casos más importantes más interesantes que pudieran estar en poder de la fuerza aérea francesa por ejemplo y que a la fuerza aérea francesa no le interesó que pasaran por las manos de estos científicos con toda seguridad entonces la credibilidad del informe o digamos su buen hacer ya cogea a mi entender que este grupo de personas se animasen a firmar este documento cometa me lleva a pensar que en realidad el fenómeno ovni es algo sobre lo que se habla se discute e interesa en las más altas instancias gubernamentales de los países occidentales el informe cometa dio lugar a una publicación monográfica que incluso fue presentada por el presidente de la república francesa y dio lugar posteriormente a un comité permanente de estudio científico sobre fenómenos aéreos anómalos que es el único que permanece abierto todavía en pleno siglo XXI de así visto aparecen varias cuestiones principalmente de defensa lo que supone que así haya más estudios y que estemos más atentos a un fenómeno que es real y que puede tener consecuencias en ese informe se traslucía la cuestión de que es posible que algunas naves extraterrestres recuperadas por ciertos gobiernos sobre todo el estadounidense pues eso fuese la causa de que luego se desarrollase toda una serie de tecnología y esos firmantes daban visos de credibilidad al incidente de Roswell al caso del famoso estrellamiento de un platillo volante en Nuevo México sus conclusiones son contundentes hay un 5% de los casos registrados que no tienen explicación alguna y lo que es todavía más importante apuntan a la posibilidad de que su naturaleza sea extraterrestre uno de los casos paradigmáticos incluidos en los expedientes desclasificados del ejército del aire español se registró en 1976 al noroeste de la isla de Gran Canaria en los alrededores de la localidad de Galdar un doctor Francisco Julio Padrón que en el año 76 tiene un avistamiento verdaderamente importante en Gran Canaria donde observa una esfera de un tamaño gigantesco que está flotando justo al lado de la carretera en cuyo interior además hay dos seres aparentemente enfrentados uno a otro de más de dos metros de altura así es representado de hecho el croquis en el informe que es posteriormente desclasificado eso inequívocamente nos remitía a un objeto no identificado tripulado en este caso por seres que no tenían nada que ver con la especie humana en aquel preciso instante en el que el coche pasaba por allí el objeto salió despedido hacia el firmamento con la peculiaridad de que una corbeta del ejército español de la marina que estaba trabajando en los alrededores pudo registrar el despegue del asombroso artefacto ¿qué es lo que se sabe de estos seres? pues verdaderamente no se sabe absolutamente nada no hay una explicación fidedigna salvo el testimonio de esta persona que simplemente explicó lo que vio Galdar supuso muchas cosas y sigue siendo uno de los grandes enigmas sobre todo porque los militares tomaron conciencia de que algo que no tenía explicación que parecía que no pertenecía a nuestra realidad a nuestro mundo se colaba en nuestro espacio aéreo español el expediente desclasificado en el que se ofrece lo que ocurre en Galdar posiblemente sienta las bases de cómo actuar ante un suceso de ese tipo porque evidentemente estamos ante algo muy serio estamos hablando de dos seres de una estatura increíble que además permanecen flotando en mitad de una esfera que a su vez está flotando junto a la carretera cuando es vista por Francisco Julio Padrón por el doctor Padrón quizás sienta las bases como digo para lo que posteriormente sería la investigación de este tipo de sucesos dentro del ámbito más militar puro estamos hablando de un suceso que rompía los esquemas porque hasta ese instante no se había producido nada parecido otra de las cuestiones que se plantean a la hora de analizar el fenómeno aterrizaje es que la mayor parte de ellos suceden en los momentos donde se registran las famosas oleadas de avistamientos ovnis durante la época de la oleada gallega entre finales del 95 y mediados del año 1996 es cierto que recogimos varios casos de aterrizajes algunos francamente espectaculares con huellas en el terreno con testigos desde diferentes puntos Benjamín Suárez Estevez jefe del departamento de fotografía espacial de la NASA que fue el que diseñó las cámaras que llevaban acopladas el módulo lunar y él le daba instrucciones a los astronautas de cómo colocarlas referente al tema ovni manifestó haber tenido en sus manos fotografías y filmaciones en las que se veían determinados objetos con mucha nitidez me parece que yo no tengo por qué dudar de la palabra de este hombre parece ser que actualmente las informaciones relativas a todos estos sucesos en los medios de comunicación son menos numerosas que en décadas anteriores hubo una época en los años 80 en que los propios medios se hacían un eco grande de todos estos relatos y por tanto también daban idea e interés a parte de la población para prestar más atención al cielo y estar mirando hacia arriba un poco más para ver qué pasaba allí es cierto que el fenómeno extraterrestre entre comillas y muy grandes asociado al fenómeno de aterrizaje ha perdido mucha fuerza en los últimos años aún así tenemos en el año 1996 se produce el gran caso en nuestro país posiblemente el más importante del siglo XX en la localidad de los Villares en Jaén donde un humilde agricultor a las 12 del mediodía que no es una hora muy habitual para ver este tipo de objetos observa como en mitad de lo que él denomina una era hay algo aterrizado que identifica como si fuera una especie de contenedor de icona que desaparece y aparece dependiendo de la distancia a la que él se coloca el caso de los Villares ocurre en el año 96 en julio cuando Dionisio Ávila un jubilado de esta localidad de Jaén en su paseo rutinario se encuentra con un objeto extraño en forma de campana con cuatro ventanas totalmente opacas negras en forma de ojo de buey cuando ante él aparecen tres humanoides y un detalle sorprendente y que no tiene parangón con otro evento de este tipo es que durante unos instantes la imagen que se presenta ante Dionisio Ávila desaparece durante fracciones de segundos como si estuvieran envueltos en algún tipo de campo de camuflaje este posiblemente sea uno de los grandes casos porque además dejó una evidencia física uno de los seres arrojó una piedra al testigo que hoy en día está en manos de uno de los mejores investigadores que hay en nuestro país con José Benítez huellas inquietantes acciones desconcertantes realizadas por seres que salían de unas misteriosas naves podría dar la impresión de no querer pasar del todo desapercibidos que un objeto deje huellas sobre un terreno o esté posado junto a una carretera para ser avistado por uno o dos protagonistas está revelando no una intención de contacto sino lo que los investigadores denominamos una especie de puesta en escena como si aquello tuviera un propósito no en el estudio mismo de lo que están haciendo sino de dejarse ver en esas circunstancias lo cierto es que se crea un teatro del absurdo en el que prácticamente el testigo se ve manipulado se ve superado por las circunstancias convierte su vida desde el instante en el que tiene esa experiencia pues prácticamente convierte su vida en una auténtica búsqueda el objetivo es intentar dar explicación a eso que de una forma u otra le ha roto los cánones para siempre el factor ovni es curioso por un lado se quiere mostrar y por otro lado no es verdad que a pesar de la gran diferencia de descripciones y de identidades que existen parece real que todos tengan el mismo comportamiento si es un comportamiento común articulado o no no lo sé uno de los más eminentes ufólogos mundiales Jacques Vallée propuso una ley según la cual en los lugares más alejados y más remotos había mayor posibilidad de tener un avistamiento como que ellos rehusan el contacto pero hay muchos otros casos en los que parecen hacer gala de un cierto exhibicionismo casos en los que se han podido fotografiar filmar en núcleos altamente poblados como si quisieran llamar nuestra atención por una determinada circunstancia si suponemos que los extraterrestres han entrado en contacto con nosotros ¿por qué ocultarse? cuando esta pregunta se la haces a un contactado que cree firmemente en la existencia y en el contacto con estos seres la respuesta siempre es la misma es que no estamos preparados posiblemente se produciría una hecatombe a nivel mental espiritual social en todo el planeta pero yo creo que esto es una estupidez realmente si ellos se quisieran manifestar si ellos existieran ¿por qué no iban a hacerlo? ¿habrá alguna ley cósmica por la que no puedan interferir directamente con nosotros? ¿de ahí lo de mostrarse o no? ¿hacer esas experiencias a escondidas? hablar con nosotros a escondidas les pone casi al límite por tanto seremos un planeta desolado por la existencia de esa ley de no interferencia que a veces es llevada al límite ¿y por qué no? después de analizar los diversos casos sobre las huellas y la presencia de naves y seres alienígenas ¿se puede afirmar que los extraterrestres han aterrizado en nuestro planeta? yo pienso que existen pruebas más que suficientes de que hay fenómenos de aterrizaje por todos los indicios que tenemos en el suelo en las plantas de hecho hay testigos pero si vas a buscar pruebas físicas hay muchas evidencias ahora bien llegar a conclusiones de qué puede ser es diferente disponemos de suficientes pruebas y elementos de juicio desde mi punto de vista para afirmar que los ovnis han aterrizado y no una ni dos veces sino miles y miles y miles de veces si nos basamos en la mayoría de testimonios y vestigios hallados parecería que estos supuestos aterrizajes se realizan con tácticas y estrategias premeditadas a mí lo que me llama la atención es que cuando hablamos de un supuesto aterrizaje especialmente en el año 95 que se produce una oleada verdaderamente importante en territorio gallego generalmente siempre va acompañado de la aparición de lo que se denomina un humanoide el número tan elevado de este tipo de seres que los testigos aseguran haber visto a mí me sorprende porque posiblemente no encontramos un fenómeno similar en ninguna otra parte del mundo de un modo general la idea que me surge es que el fenómeno siempre se escudó en un modelo establecido se muestra y huye dejando siempre una evidencia carente de análisis lo que observamos aquí también es una relación entre la evidencia física la demostración física aprobada y verificable y aquí lo que parecería más bien es una especie de espectáculo de show montado con intenciones que se nos escapan en lo absoluto en todos los casos relacionados con el fenómeno extraterrestre funcionarios y militares se muestran reacios a dar explicaciones existe una mordaza gubernamental que les impide hablar los gobiernos y los militares de todo el mundo se han mostrado de forma desigual respecto al fenómeno ovni pero hay un común denominador en todos ellos y es que hay una velada cortina de silencio que afecta a los no identificados yo no creo que exista una mordaza gubernamental que impide hablar a los militares simplemente por puro criterio deontológico por su formación porque este tipo de sucesos forman parte de la materia reservada más pura y más dura ellos ya saben que no pueden hablar de este tipo de fenómenos especialmente cuando son testigos de ello si creo que habrá una potencia estratégica en fin en nombre de la preservación de evitar un temor colectivo de evitar el pánico colectivo de segregación social naturalmente esto provocaría muchos problemas a los gobiernos si todos estos objetos desconocidos no fueran de naturaleza extraterrestre ¿cuál sería su procedencia? ¿podría ser todo un montaje? lo que nos dicen los indicios es que sucede algo extraño que puede pasar por ser un montaje pero los estudios demuestran que no lo es indudablemente dentro de la casuística hay casos que no son reales que tienen una explicación convencional o que han sido fraudes pero la mayoría de los casos son claramente apuntan a la existencia de un fenómeno real y sumamente interesante nuestra galaxia y nuestra galaxia es simplemente una motita de polvo en la inmensidad del universo tiene que existir vida somos una especie de náufragos del cosmos navegamos sobre una balsa a 30 kilómetros por segundo a la búsqueda de un otro un otro que sea compatible o no con nuestra existencia vivimos en un planeta mediano que orbita alrededor de una estrella no muy grande en un sistema solar bastante corriente dentro de una de las miles de galaxias que pueblan el universo realmente podemos afirmar que somos una especie única si tuviéramos que pensar si alguna vez hemos sido visitados por entidades de otros planetas yo estoy convencido de que probablemente esas entidades habrían llegado a nuestro planeta antes incluso de que existiera el ser humano hay mucha angustia de soledad de buscar respuestas de buscar un hermano otro que nos diga que de hecho no estamos solos la hipótesis es muy arriesgada pero por qué no por qué vamos a restringirnos a lo que nos manda y nos ordena el sistema establecido que nos pone unas orejeras y que nos dice de este límite de esta cerca no puede uno salirse porque es estigmatizado y condenado bien yo soy una oveja rebelde cuando un fenómeno ovni se estudia en profundidad en el 90% de los casos termina aceptándose que se trata de un cometa un globo sonda su gestión colectiva un prototipo militar o simplemente imaginación popular pero no siempre es probable que entre tantos casos entre tantos miles de casos exista uno que podría mostrar que nos hayan visitado desde fuera el 24 de junio de 1947 cerca del monte Rainer en el estado de Washington desaparece un avión de incendios Kenneth Arnold un piloto local preparó su avioneta Calera 2 y partió en su busca el cielo estaba despejado y de repente algo le ilumina el panel de control y le deslumbra la cara intenta averiguar que está pasando y mirando por la ventanilla de su avión ve que hay unos objetos ante él y sobre el monte Rainer Arnold divisó nueve aeronaves en formación volaban en línea recta eran muy delgados circulares y no tenían cola no eran aviones pero tampoco sabía que eran se puede decir que cuando Kenneth Arnold vio platillos volantes en junio de 1947 fue el día que todos vimos platillos volantes por primera vez nada más terminar la segunda guerra mundial en 1945 da comienzo el periodo conocido como la guerra fría las dos grandes potencias Estados Unidos y la Unión Soviética se disputan la hegemonía militar social cultural y económica del planeta si bien este enfrentamiento no llegó a desembocar en la que habría sido la tercera guerra mundial el mundo del espionaje el control sobre la información y la paranoia acerca de lo que pudiese estar tramando el enemigo se adueñó del panorama internacional Kenneth Arnold era un patriota norteamericano en consecuencia él jamás pensó que lo que había avistado pudieran ser naves de otro planeta estamos enmarcados en un contexto de guerra fría y él lo que quiere es tratar de ayudar a su país estamos muy próximos a las explosiones de Hiroshima y Nagasaki y por tanto pensó que pudiera tratarse de un prototipo soviético si iba tan rápido podía transportar bombas nucleares se asustó un poco los primeros en entrar en escena fueron el FBI como responsable de la seguridad nacional y la prensa ante los periodistas Arnold trató de explicar lo que había visto habló de unos objetos que se movían a gran velocidad y realizando maniobras imposibles como si fueran platos al chocar contra el agua sin proponérselo Kenneth Arnold había dado comienzo a la era de los platillos volantes aquellos se les fue de las manos y él se convirtió en una celebridad mundial las emisoras de radio empezaron a ofrecer recompensas a cambio de un platillo volante auténtico en esa época nadie se imaginaba que podrían ser del tamaño de una nave espacial así que cuando las personas presentaban objetos diciendo que los habían visto caer del cielo la mayoría de las veces eran pequeños como platos o platillos o incluso no tenían forma de platillo o a tazas incluso Kenneth Arnold terminó convirtiéndose en el primer ufólogo en el sentido de que él mismo comenzó a hacer las primeras investigaciones entrevistando a otros que habían tenido avistamientos quería saber más quería saber qué pasaba básicamente tenía la idea de que se trataba de un fenómeno real que no era para bromear no, no, no Kenneth Arnold fue una persona muy sincera que solamente explicó lo que había visto nueve objetos que habían sobrevolado y que no sabía lo que eran o sea todo el fenómeno de los platillos volantes podría deberse a un error de contexto a una mala interpretación ya meses después de la experiencia hizo una reflexión en voz alta muy interesante y es aquí parece que todo el mundo está loco menos yo sufrió un poco recibió presiones no sabemos si del gobierno o de militares pero alguien llamó a su puerta y le dijo claramente que tenía que dejar de hablar sobre lo ocurrido la historia de los platillos volantes quizás empezó con Kenneth Arnold aquel día el 24 de junio pero los ovnis en sí ya llevaban siglos observándose en el cielo la península ibérica ha jugado un papel importante dentro de esta casuística y también encontramos registros antes de la fecha en la que Kenneth Arnold tuvo su avistamiento sin ir más lejos 10 años antes del avistamiento de Arnold y cuando aún no existía la palabra ovni algo muy similar a aquellos platillos volantes ya cruzaban los cielos de la península ibérica en 1936 da comienzo la guerra civil española un periodo en el que la población se muestra mucho más preocupada por la pobreza o los bombardeos que por una posible visita extraterrestre un conflicto en el que uno de cada 20 españoles que se dice pronto uno de cada 20 españoles se dejaron la vida bien en la guerra o bien como consecuencia en 1936 evidentemente que no era una España preocupada por algo que no existía yo creo que ni tan siquiera a partir del 47 cuando empieza la historia moderna del fenómeno ovni ni tan siquiera es consciente de que hay un fenómeno que se llama ovni es verdad que antes que Arnold en España hemos tenido noticias de avistamientos de objetos en el firmamento que no podemos explicar por ejemplo en la comarca de las Hurdes en el norte de Cáceres allí la gente hablaba de banastros voladores es decir lo que surcaba aquellos montes desprendiendo una enorme luz que asustaba de hecho porque asustaba realmente a los testigos era lo más parecido a esos cajones que hoy podemos ver en los que viven las avispas pero por ejemplo si te vas a la zona de Sevilla hay un caso fascinante que protagoniza un señor que se llama Juan el Palmareño y él muy cerca de Aznalcóllar va en su coche conduciendo y a muy poquita distancia se le coloca lo que él identifica como un autobús volador en Mallorca y tras una dura batalla el día anterior los 80 defensores de la fortaleza de Poyensa que aún se mantenían en pie ven aparecer tres objetos circulares sobre el mar temerosos de que se tratase de un nuevo ataque tomaron posiciones los soldados los describieron como unas aeronaves con forma de plato que volaban de forma imposible los muy diversos testimonios que vieron ovnis durante la segunda guerra civil española obviamente no podían estar influenciados por nada porque es más ninguno de los testimonios que yo conozco lo asocia a extraterrestres ven cosas asombrosas defensores de la posición de Peñón de la Mata en Granada afirman ver surgir un nuevo artefacto metálico a 200 metros de altura ante la imposibilidad de ser identificado con una nave espacial en la España de 1938 las descripciones se refieren a un enorme sombrero mexicano de color aluminio mate como la rueda de un carro al pasar justo sobre el lugar que defendían los soldados llegaron a apreciar ventanas oscuras en sus laterales giraba sobre sí mismo y emitía algo parecido a vapor hay un caso que me parece tremendamente sólido y en el que tenemos como testimonio una fotografía una fotografía que fue publicada por el diario ABC mostrándose en el momento en el que los combatientes están formando parte de una batalla como si quisiera entrar en la foto como si realmente ese objeto no identificado quisiera pasar a la historia y una familia de temporeros que trabajaba en la zona de lleste de Peñascosa en Albacete aseguraba que en aquel lugar algo aterrizó en mitad de los campos pero ojo no solo aterrizó sino que es que incluso de aquel cacharro de aquel aparato de aquella supuesta nave descendieron dos seres que estuvieron conviviendo con los temporeros no trabajaban con ellos no les aleccionaban de ninguna forma pero sí parecían observar esto ocurre como te digo en el mes de febrero del año 1937 vecinos de un pequeño pueblo cacereño recibieron varias visitas de un ser provisto de piernas de metal cuya aparición se veía casi siempre precedida por un fuerte destello tenía el aspecto de un extraño soldado que caminaba a grandes zancadas y de forma torpe cuando el testigo está referenciando que está viendo algo en los cielos no te habla de un fenómeno ni te habla de una cafetera voladora porque para él era lo más cercano que tenía a lo que era su monotonía diaria cinco meses más tarde en las montañas de la Alcarria un teniente y su asistente se topan con un artefacto de unos 11 metros suspendido a dos metros del suelo en su base una columna de luz soportaba a dos personas que los testigos creyeron agentes del generalismo ¿prototipos nazi? primero no hay ni una sola evidencia que en 1936 al 39 ni una hubiera naves de tipo de iscoidal desarrolladas en Alemania como después si hay proyectos o sea un poquito después pero segundo lo interesante es que simultáneamente y a veces en el mismo mes en que se dan esas apariciones en España encontramos apariciones similares en todo el globo la fuerza aérea española era muy reducida y anticuada la primera ayuda de Alemania se materializó en 20 aviones Junkers pero ninguno de estos aviones cumplía con las características descritas por los testigos una aeronave circular en la España de 1938 si los hubiera visto Kenneth Arnold hubiera dicho esto es lo que vi es lo más parecido a un platillo volador pero de ahí a pensar que la enorme cantidad de sucesos que se produjeron no solo en tiempos de la guerra civil sino antes y después en nuestro país sean todos explicables desde el punto de vista de un prototipo militar si bien es cierto que los alemanes llegaron a diseñar y construir algunos artefactos de ala circular estos no se llevaron a cabo hasta años después de modo que difícilmente podrían estar sobrevolando los cielos españoles pensar que los ovnis son una influencia de la ciencia ficción creo que es un error porque la ciencia ficción no deja huellas y los ovnis en ocasiones han dejado una huella física que se ha podido estudiar que se ha podido investigar sombreros mexicanos cafeteras y autobuses voladores mientras las descripciones de aquellos extraños objetos se identificaban con artilugios fácilmente reconocibles en la España de los años 30 los servicios de inteligencia norteamericanos estaban a punto de situarse ante un fenómeno nuevo sin nombre y para el que aún no disponían de protocolos de actuación solamente habían pasado 16 días desde el avistamiento de Kenneth Arnold cuando en Nuevo México se iba a producir un acontecimiento que pasaría a la historia como el primer intento de ocultación del fenómeno ovni y como el caso más conocido de una posible visita extraterrestre a nuestro planeta el caso Roswell el 10 de julio de 1947 Mac Brazel capataz del rancho Foster encuentra los restos de un extraño objeto metálico comunica el hallazgo a las autoridades locales y ante la sospecha de que pudiera tratarse de algún experimento militar el sheriff George Wilcox se pone en contacto con la base aérea de Roswell dos horas más tarde todo el perímetro se encontraba bajo control militar la fuerza aérea norteamericana informa de la captura de un platillo volante en los alrededores de la localidad de Roswell quien emite este comunicado es el oficial de relaciones públicas el teniente Walter Hout horas más tarde desde Washington se desmiente esta información y se asegura que el objeto volador hallado en Nuevo México no es más que un globo sonda por mucho que hayan intentado echar arena encima de Roswell es evidente que ahí ocurrió algo raro y en opinión mía y de mucha gente que vivió en Roswell en aquella época allí cayó una nave extraterrestre el expediente Roswell pasó a ser considerado alto secreto pero los protagonistas del suceso a pesar de que todos ellos aseguran haber recibido visitas del ejército y del FDI no fueron totalmente silenciados ahora ya no se habla de una nave se habla incluso hasta de dos naves extraterrestres que se estrellan en el desierto de Nuevo México son recuperados varios cadáveres uno de ellos de los tripulantes incluso podría estar herido murió un tiempo después el sheriff Wilcox contó a su familia que un platillo volante se había estrellado en el Rancho Foster que había visto los cadáveres de algunos alienígenas y que incluso llegaron a encontrar a uno con vida la funeraria Ballard de Roswell que disponía de un contrato para proporcionar servicios a la base aérea recibe una llamada de un oficial que solicita tres ataúdes lo más pequeños posibles y que pudieran cerrarse herméticamente el propio Marshall asegura que se trataba de una nave espacial y que los militares llegaron a sustituir las piezas que él encontró por las de un globo meteorológico ¿realmente se estrelló en Roswell una nave extraterrestre? y de ser así llegaremos a saber algún día qué fue de aquel alienígena hallado aún con vida tenemos otros casos como el de Philip Corso un coronel de la fuerza aérea que afirma haber tenido acceso a los restos de Roswell que estuvo allí que vio el cuerpo de uno de aquellos seres en su lecho de muerte hizo una serie de confesiones dijo que realmente hubo una campaña para desacreditarlo pero que Roswell de hecho habría sido real Corso afirma que en un determinado momento se dieron cuenta de que los radares interferían en la sustentabilidad de los llamados ópticos y que nada más darse cuenta los militares comenzaron a direccionar los radares con la intención de derribarlos Corso dice que mucha de la tecnología que gran parte del desarrollo del siglo XX se debe a la reingeniería que proviene de la recuperación de ciertos objetos que cayeron los militares habrían tenido acceso a su tecnología y fueron capaces de copiarla y de ahí el desarrollo de los ordenadores el plasma vamos que todo el progreso tan acelerado que hemos vivido en el siglo XX habría sido posible gracias a Roswell y a otros casos similares que podrían haber ocurrido casualidad o no en los 20 años siguientes al incidente Roswell la humanidad alcanza un desarrollo tecnológico inimaginable pocos años antes la década de los 40 estuvo marcada por el control de la energía nuclear como consecuencia de la segunda guerra mundial se desarrolla el radar y se construyen los primeros ordenadores eléctricos mientras los hogares se llenan de electrodomésticos en 1950 se inventa la tarjeta de crédito en 1953 Watson y Creed descubren la estructura del ADN en 1958 desarrollamos el chip en 1961 Yuri Gagarin se convierte en el primer astronauta y nace la tecnología láser en 1967 mientras ya somos capaces de producir microondas se lleva a cabo el primer trasplante de corazón tan solo dos años después el ser humano pisa la luna si estas personas realmente participaron en equipos de recuperación seguramente tuvieron acceso a otro tipo de tecnología tecnología de ellos seguramente trabajaron en averiguar cómo funcionaba a aquello pero se nos niega el acceso a esa información el ex ministro de defensa canadiense Paul Hellyer es otra de las personas que dice que Roswell fue verdad que sabe que existe una campaña de desacreditación el testimonio el testimonio más potente para mí es el de un muchacho un joven en aquel entonces cuyo padre estaba destinado en la base de Roswell después inmediatamente después del caso pero que vivió habló con muchos testigos y este hombre se convirtió luego en el único doctor en ciencias que con su doctorado debajo del brazo y siendo además ingeniero y siendo piloto de pruebas de primerísima línea pisó la luna era el doctor Edgar Mitchell el doctor Edgar Mitchell sexto hombre en pisar la luna fue muy claro al decir que habló con personas dentro del gobierno y dentro de otras estructuras que le dijeron o que le confirmaron que hay mucho más detrás del fenómeno OVNI y que incluso aquello que aconteció en Roswell fue real cuando él no solo se ha jubilado sino que ya le da lo mismo como lo que le digan se ha convertido en uno de los mayores combatientes acerca de que el gobierno americano tiene naves capturadas recientemente a finales de junio inicios de julio de 2012 Chase Braddon exoperativo de la CIA viene a decir que tiene información sobre Roswell y que Roswell de hecho habría ocurrido tenemos al coronel Philip Corso diciendo que Roswell fue verdad tenemos al astronauta Edgar Mitchell diciendo que Roswell fue verdad y un exoperativo de la CIA diciendo que Roswell fue verdad ¿qué verdad es esta que tanto necesitamos saber y que no se da al público? otro de los casos que podríamos comparar podríamos comparar con Roswell sería el extraño suceso que aconteció en el año 1994 en una población gallega llamada Serra de Outer 18 de enero de 1994 infinidad de testigos en diferentes puntos de Galicia describen la aparición en los cielos de una bola luminosa que va dejando tras de sí un rastro también de luz la mayoría de ellos se refiere a un objeto que avanzaba en trayectoria descendente la noche anterior se han estado viendo luces en los cielos se han oído estruendos brutales y cuando se han acercado a una zona muy cercana a este pueblo se han encontrado con un cráter descomunal bueno hacia allí se dirigieron los astrónomos y lo que se encontraron allí pues era una imagen dantesca era un enorme cráter en una ladera de unos 29 metros de largo por 13 de ancho y 1,5 de profundidad que además fijaros ha provocado que árboles pinos carvallos también centenarios de varias toneladas de peso hayan salido literalmente despedidos varios cientos de metros colina abajo es decir allí algo ocurrió dentro de ese equipo de científicos hay algunos que creen que el cráter fue provocado por algún tipo de objeto desconocido pero lo cierto es que no había absolutamente nada había la aparición de un objeto extraño en los cielos cuyas características no eran propias ni de un objeto natural ni de ningún objeto artificial conocido y por otro lado un cráter del que no sabían absolutamente nada si es cierto que algunos vecinos de la zona decían que pocos días después de ese supuesto impacto habían visto por la zona militares si los ovnis son naves interestelares cabe la posibilidad de que esos ovnis estén tripulados y si están tripulados esos ovnis pueden maniobrar y por lo tanto averiarse averiarse y si se averían cabe la posibilidad de que esos ovnis caigan al suelo Kenneth Arno no fue el primero en toparse con ellos y Roswell no es el único caso en que las autoridades deciden imponer la ley del más absoluto silencio son los mismos objetos voladores a los que hacen mención todas las culturas desde que el hombre es... ...por la huella que deja el eventual sistema de soporte que tenga el objeto para tomar tierra suelen encontrarse quemaduras incluso se ha detectado radiactividad en la zona nosotros tenemos un ejemplo muy claro aquí en Galicia que fue uno de los casos de ovni aterrizaje con humanoides más importantes que se han podido dar en el mundo y fue lo ocurrido el 7 de marzo de 96 en la localidad de Ferrerías en la provincia de Lugo en ese caso pudimos sacar unos moldes de escayola que una vez llevados a la universidad de Santiago al departamento de zoología la opinión personal de los científicos era de que no se trataba de la huella de ningún animal conocido por ellos para mí no hace falta otra cosa porque toda la historia en sí más esas huellas demuestran que allí aterrizó un objeto volante no identificado con 8 individuos de 2 metros y medio a bordo que pesaban cerca de 250 kilos y por eso pudimos coger esas huellas que penetraban 19 centímetros en el terreno en Serraductes varios testigos vieron una bola de fuego en el año 94 desplazarse a primera hora de la madrugada hacia un monte cercano cuando el departamento de investigación del observatorio de Santiago hicieron un informe llegaron a la conclusión de que posiblemente allí lo que hubiera caído fuese un meteorito el cráter desde luego era un cráter completamente irregular habían saltado los pinos y todo el sustrato que lo sujetaba a más de 150 metros pendiente abajo quedando la roca limpia tenía que haber sido algo tan sumamente tremendo que no podía sujetarse debajo del sustrato del suelo realmente algo cayó en aquel lugar pero nunca se encontró resto alguno ni supimos exactamente qué es lo que sucedió un fenómeno muy extraño los efectos sobre los testigos cuando se aparece un objeto volante no identificado que ellos asocian a una supuesta nave extraterrestre son variados por ejemplo hay muchos testimonios de personas que van circulando con su coche que de repente pues todos los aparatos técnicos o bien se vuelven locos o directamente las baterías de los coches se descargan completamente el coche queda parado y en un momento determinado incluso sobre el propio testigo se empiezan a producir efectos físicos como son pérdida de memoria vómito uno de los efectos físicos provocados por el fenómeno ONI que más ha documentado los investigadores a lo largo y ancho del planeta son los efectos que provocan sobre diferente aparataje técnico la aproximación del testigo a estos objetos ha llevado que en muchísimas ocasiones el vehículo se detenga en otros incidentes solamente se ha provocado una interferencia sobre el sistema eléctrico del coche incluso en domicilios y casas se han sentido como la televisión las radios diferentes aparatos eléctricos que hayan en la casa pues han sucedido este tipo de alteraciones ante la cercanía de estos objetos según los expertos las extrañas y gigantescas huitas halladas en muchos lugares junto a los relatos de numerosos testigos demuestran el aterrizaje de naves extraterrestres en nuestro planeta los investigadores del fenómeno ONI han venido registrando en los últimos años no sólo el vuelo de estos artefactos sino que se han encontrado en los campos donde han aterrizado huellas de sus artefactos y también huellas de sus pisadas lo cual nos da un valioso material para el estudio hasta hoy no ha sido posible llegar a una conclusión completamente indiscutible 100% efectiva falta por contrastar con restos de laboratorio la presencia real de elementos que sean extraños o incluso modificados en comparación a aquellos que nosotros conocemos en temas terrestres cuando hablamos de aterrizaje de somni una huella sobre el terreno nos lleva a la conclusión dentro de lo que es la investigación en situ de campo es de que allí ha aterrizado algo otra cosa es de qué se trató qué es lo que aterrizó en ese lugar los investigadores han catalogado una serie de efectos o de evidencias que suelen encontrarse no en todos los sucesos de aterrizajes ovnis pero que suelen ser depresiones en el terreno provocan misiones de estudio para determinar cuál era la naturaleza de este fenómeno en España además se produce un hecho muy singular y es que el propio ejército del aire defiende la no existencia de los objetos volantes no identificados especialmente cuando se asocian al fenómeno extraterrestre y sin embargo no deja de ser una incongruencia que entre los documentos que se desclasifican en el año 92 surge un documento la instrucción general 40 barra 5 que te dice paso a paso cómo tienen que reaccionar los militares si se encuentran ante un objeto volante no identificado si además este objeto volante no identificado aterriza cómo hay que reaccionar si además descienden sus tripulantes cómo tienen que actuar los estamentos militares yo parto de la idea de que si para el ejército no existe el fenómeno ovni como fenómeno extraterrestre no sería necesaria una instrucción de este tipo el 10 de septiembre de 1990 el pueblo portugués de San Vicente de Alcena fue testigo de uno de los más importantes sucesos relacionados con el fenómeno ovni en la península ibérica nos encontramos en una localidad cerca de Oporto llena de miedo llena de temor de que aquello pudiese volver a suceder en el mes de septiembre de 1990 en un día soleado cuando hablamos de huellas de objetos volantes no identificados asociados al fenómeno extraterrestre uno de los más llamativos que se produjo en la década de los 80 en el ferro del pajarito estamos en Argentina y esta huella apareció de la noche a la mañana cuando durante la noche se estuvieron produciendo también en toda la región según dijeron los testigos avistamientos de luces en los cielos y estamos hablando de una huella de más de 40 metros de diámetro que literalmente quemó el terreno y que estuvo vigente en este lugar durante meses fue fotografiada fue analizada se llegó a la conclusión de que aquel terreno se había quemado además a una velocidad verdaderamente extraordinaria como si algo literalmente se hubiera posado el ejemplo que pusieron dada la circunferencia que dejó en el terreno es como si un cigarrillo gigante lo hubieran apagado en la ladera de la montaña esta posiblemente sea una de las huellas más sorprendentes de las que se han registrado en torno al fenómeno OVNI ante la abundancia de evidencias y la contundencia de los testimonios parece extraño que los gobiernos de los países más desarrollados carezcan de una postura oficial sobre este fenómeno el hecho de que estos objetos hayan dejado su huella en los terrenos y devengan efectos físicos sobre las personas ha despertado como es lógico la curiosidad de los estamentos oficiales quienes sin embargo nunca se han pronunciado al respecto a pesar de que han existido diversas contundencias